Hola mis amores, bienvenidos una vez más a este maravilloso canal, el canal Tu Escuela de aprendizaje y de enseñanza. Mire, el día de hoy, como nos dice el título del video, vamos a aprender a hacer un ritual, un hechizo para esas personas chismosas, problemáticas, que siempre están dando problemas, trayéndote prácticamente chismes, malentendidos, enredos, inventos. O en este caso, también funciona para aquellas personas que le han contado secretos a sus mejores amigas, que en ese tiempo eran las mejores amigas, y resulta que ahora pues están teniendo ese tipo de chantaje o de problema, de comentar, vamos a decir, tu secreto. Por eso hay que tener cuidado a quien le cuentes tus cosas. Recuerde que este ritual sirve para cualquier persona que sea chismosa, metida, equis. Así que bueno, lo que vamos a necesitar son materiales súper sencillos que lo puedes encontrar en casa. El día de hoy, bueno, también le quiero mostrar los productos que estoy realizando, vamos a ver si lo pueden ver. Al final del video les voy a mostrar lo que estoy vendiendo, para aquellas personas que quieren adquirir alguno de mis productos. Bueno, miren, les comento, yo tengo aquí una vela de forma humana, ¿verdad? Si ustedes tienen la capacidad económica de comprarla, la compra también sirve, porque de igual manera esto es la representación de la persona que vamos a hacer el ritual, ¿ok? Lo otro también que les iba a comentar, esto lo van a hacer por tres días seguidos, tres días seguidos, porque va a ser una vela diaria. Bien, lo otro es que tienen que tratar de imprimir la foto de la persona que ustedes quieren callar. En este caso yo tengo una mujer acá, esto no es una modelo, por decirlo así. Vamos a utilizar algunos ingredientes. Recuerden que pueden dejarse llevar por su intuición, si ustedes le quieren agregar un polvo, un ingrediente, de manera que nos ayude a alejar muchísimo mejor. Recuerden siempre, siempre dejarse llevar por su energía y por su intuición. Yo solamente les muestro, vamos a decir, una idea y ustedes lo pueden mejorar, dependiendo de lo que ustedes tengan en su casa, ¿ok? Bueno, el día de hoy, bueno, siempre hay que tener la tijera. Vamos a escribir el nombre de la persona de arriba hacia abajo, ¿ok? Vamos a escribir, en este caso hay personas que se les va a hacer imposible quizás imprimir la foto, entonces escríbanlo en un papel. Van a ser tres papelitos, ¿ok? Porque esos papelitos los vas a colocar acá. Entonces, mira, vamos a escribir el nombre tres veces de la persona y de aquí hacia arriba vas a escribir callar, tapar, muda, ¿ok? Seguimos con la otra y volvemos a escribir el nombre de la persona tres veces de la mecha hacia abajo y de abajo hacia arriba tapar, callar, mudo, la otra palabra que sería tapar, callar, mudo, cierre, ¿ok? Palabras que lo que queremos es que la persona no hable, ¿verdad? Así vamos a hacer el primer día, vamos a hacer este, prácticamente vamos a consagrar las tres velas, luego vamos a escribir aquí callar, tapar, mudo, ¿ok? Bien, ya después, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la foto de la persona, ¿verdad? Lo que queremos es, vamos a cortarle la boca, lo que queremos es cortarle la boca porque no queremos que esta persona hable. Entonces, vamos a cortarle todo lo que es la boca, ¿ves? Y queda prácticamente muda, totalmente muda. Entonces, bueno, le voy a explicar. Hay otro ritual muy fuerte que es con una lengua de vaca o lengua de cerdo. Si ustedes quieren que yo haga ese ritual, yo quiero que lo comenten en los comentarios, aquí abajo. Comenten. Quiero el ritual de la lengua de vaca. Eso sí, obviamente tienen que comprar la lengua de vaca porque ese es uno de los rituales más antiguos y más poderosos. Es súper guau. Increíble, yo lo he hecho porque también he tenido muchas personas metidas, necias. Uy, no, 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 increíblemente problemáticas y la he hecho y de verdad que me ha funcionado. Pero, pues les digo, es un ritual mega fuerte. Este es un ritual de magia blanca, el que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, bueno, resulta y acontece que tenemos la foto, ya le cortamos la boca porque lo que queremos es que esta persona no hable, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Entonces, yo por acá tengo, este es uno de los polvos que yo vendo. Se llama Legítimo Polvo de San Alejo. Más que todo es un polvo para alejar, ¿ok? Así que, bueno, hasta una oración les coloqué. Así que aquí lo tengo, que es el polvo. Este polvo se lo vamos a echar a las velas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar aceite de dominio. Este aceite está, vamos a decir, ligado. Aceite de alejo, aceite de dominio, aceite fuera de aquí. Prácticamente es un aceite de alejamiento, es un aceite de neutralizar, de tranquilizar, porque esto es para también tranquilizar. O sea, esto está ligado. Si la persona no tiene un sitio cerca, una botánica, una tienda esotérica, pueden escribirme. O sea, para ustedes adquirir uno de mis productos, ustedes tienen que ubicarme en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook. Pero bueno, seguimos. Ya nosotros en el momento en que ya le colocamos el aceite, ¿verdad? Vamos a decir, fulanita de tal, donde quiera que te encuentres, te amanso, te calmo, para que a partir de este momento te calles la boca, te tapes la boca y ya no pienses en mí. Busca a quién molestar, busca a quién hablar, pero de mí no hables. Entonces, a partir de este momento te conjuro y te vuelvo a conjurar por los cuatro costados que a partir de este momento ya tú no pensarás ni me nombrarás. Entonces, lo vamos a colocar esta vela, lo vamos a colocar justamente donde tiene la boca, ¿verdad? Pero eso sí, vuelvo y les digo, si ustedes no tienen la foto, hacen lo mismo, vamos a hacerle como una forma de que le estamos cortando la boca y queda el huequito. Y aquí en el medio es donde van a colocar la vela, ¿verdad? Entonces, vamos a echarle el polvo a las tres velas arriba y hacemos la Santa Cruz conjurando y volviendo a conjurar este conjuro. Y ofrezco este conjuro al ángel de la guarda de María Martínez, que quiero que a partir de este momento ella no piense en mí, que se calle, que se calme, que deje de hablar, que no moleste, que se vaya lejos de mi vida, fuera de mi vida, ¿verdad? Le vamos a echar bastante, bastante polvo de San Alejo. Si no tienen ningún tipo de polvo pueden utilizar pimienta molida, ¿ok? La pimienta molida también le sirve. Otra cosa que les voy a dar, un truco y un tiz. Les voy a decir, aquellas personas que conozcan a un mudo, una persona que es muda, yo les recomiendo que agarren la tierra de sus zapatos y lo echen también acá. O en este caso, lo metes en un frasquito con tapa, le metes la foto, el nombre de la persona, le echas en la tierra de los zapatos de un mudo y lo tapan y se lo llevan lejos. Lo tiran en un río, en la playa, en un monte, donde sea. Para que usted vea que esa energía del mudo le va a entremencer a esa persona. Obviamente tienen que hacerle las velaciones para que le hagan conocimiento, la gente le aguarda de qué es lo que está haciendo, ¿ok? Seguimos. Ya después que ustedes hagan esto, ¿verdad? Ya después, lo que le vamos a colocar las velitas, pues le vamos a dejar, ya están llenas del polvo. Las vamos a dejar, vamos a decir, por fuera. Vamos a echarle, porque lo que no quiere es que... Le vamos a hacer un circo de sal, porque a veces la persona puede tener protección, pero en este caso lo que no queremos es que nada ni nadie nos moleste, ningún tipo de protección. Porque lo que queremos es que el ritual funcione, ¿verdad? Le echamos sal alrededor, como que nos proteja el ritual y no haya nada ni nadie que nos dañe el ritual, ningún tipo de entidad, ¿ok? Después, ¿qué vamos a hacer? Agarramos los fósforos y vamos a decir... A partir de este momento te conjuro y te vuelvo a conjurar para que no pienses en mí. María Martínez, a esta hora y en este santo momento quiero que te vayas lejos de mí a no molestar. No me hables, no hables más de mí. Que tu boca sea cerrada, neutrada. Que a partir de este momento tu lengua va a cortarse. Que a partir de este momento te vas a morder la lengua cada vez que hables de mí. Amén. Ustedes tienen que decirlo con fuerza, con rabia, ¿ok? Vuelvo y le digo, después que se consuma la vela le pueden prender un incienso. Yo por aquí tengo uno. Yo por aquí tengo un incienso y le vamos a prender el incienso. Pueden prenderle cigarro, lo que tenga. Pero hagan este ritual. Este ritual es bueno que lo hagan en las noches, ¿ok? Después de las 9 de la noche. Si no lo puedes hacer de noche, pues bueno, no importa. Lo que importa es la energía. ¿Qué luna lo pueden hacer? Cualquier tipo de luna porque la luna no va a influir en este ritual porque este es un ritual de magia blanca. Si en este caso le quieres poner más fuerza, hazlo en la luna menguante porque la luna menguante desaparece, ¿verdad? Pero vuelvo y le digo, si es una urgencia, en una urgencia uno no ve los rituales. Entonces uno no ve la luna. Entonces en este caso queremos que fulanita de tal ya no piense. Pueden ubicar cualquier tipo de oración. La oración de San Alejo. Vamos a ver, yo aquí les tengo la oración que la oración dice. Se hace la señal de la Santa Cruz y se dice el nombre del gran poder de Dios, Señor mío y de buena voluntad de los santos. Espíritus terrenales y celestiales, ofrezco estos polvos y este conjuro de gran poder al juicio, de pensamiento, de fulanita de tal. En este caso María Martínez para que deje molestarme a la antigua fuerza para que yo pueda protegerme del mal. Y repita tres veces con toda fe. Van a repetir un Padre Nuestro y un Ave María. La verdad que es un polvito que, bueno, esto no pesa mucho. Así que aquellas personas que quieren obtener algún tipo de mis productos pueden ubicarme en mis redes sociales, ¿ok? Bueno, ya después que ustedes hagan esto, vamos a colocar esto por aquí. No me traje la tablita, pero bueno, vamos a dejarlo por acá. Vamos a ver. Bien. Lo que les iba a decir, después que se consuma, ¿verdad? Lo dejas ahí, no le vas a botar la cera. Arriba de lo que consumió, le vas a colocar la otra vela al día siguiente. Lo vas a hacer por tres días seguidos. Y luego me vas a mandar la foto de cómo quedó. Mándame la foto a mi Facebook. Grupo Leonora Reina del Tarot. Lo publicas allá. Me dices qué tipo de ritual fue, cómo lo hiciste, qué ingrediente usaste. Y yo te voy a dar una interpretación increíble gratis, ¿ok? Otra cosa que también les iba a decir al final. Bueno, después de los tres días van a botarlo. Van a botarlo en la basura porque ya el ritual hizo su efecto. Si ustedes ven, ya vas a ver que en esa semana las cosas van a calmarse. También pueden optar por un congelamiento. Pueden optar por un ritual de limpieza. Pueden optar por baños de limpieza. Quita envidia, que también lo buscas en mis rituales. En mi canal, donde está en la lista de producción. Limpieza o rituales, o baños también, ¿ok? Así que por este tipo de rituales y estas cosas que les pueden pasar, lo pueden hacer cualquier día. Mira, otra cosa, bueno, estoy vendiendo baños para todos tipos de ventas. Mira, especial para vender todo lo que se quiera. Para aquellas personas que están pasando por problemas de brujería. Mira, quita sombra negra, brujería y entierro. Aquí les tengo el baño de despojo con jabón. En este caso viene con una vela, un jabón y el baño, ¿ok? Esto es súper económico, lo único que es el costo del envío. Este es otro baño de despojo, pero este es para reventar una brujería más fuerte, ¿ok? También tengo la loción magnético para amarrar, ¿ok? Esto también es bueno. Ustedes se acuerdan del ritual que yo les dije, el amarre haitiano. Bueno, aquí también, esto lo voy a mandar con cinco velas rojas, ¿ok? También les tengo el amuleto, loción y perfume del dinero, hecho a mano, ¿ok? Esto, pues ya saben, es un perfume para aquellas personas que les gusta hacer juegos del azar. Velones de dominio, personas me han pedido los velones de dominio, que no encuentran. Este velón de dominio yo lo vendo con esto que se llama Corderito Manso. Ya viene junto con la cinta roja y el papel pergamino. Incluso hasta la oración viene. Y, ¿qué otra cosita más? Tengo otro por aquí que es un perfume para el amor, para atraer el amor a las personas que están solteras o que tienen crisis de pareja, que les falta pasión. Esto también es pequeño, pero es un perfume súper bueno. Y otro también por acá tengo es un potentísimo riesgo, riesgo de despojo y hielo seco. Esto es, es un, es bastante, esto es como, esto se hace bastante. Esto rinde porque es un poquito, ¿ok? Y bueno, eso es una de las cosas. Bueno, los polvos, también tengo el polvo, ven a mí, tengo el polvo suerte rápida, que esto es para los negocios de atraer al cliente, que me piden mucho. Y, por supuesto, tengo polvos de separación, de San Alejo, de Abre Camino, para los baños, para las velas, para los rituales. Así que nada, mis amores, espero que les guste este hermoso video. Es un video que me lo han pedido ya muchísimos, que no lo tenía en el canal. Así que quiero que lo hagan y van a notar excelentes resultados. Así que nada, recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Los quiero muchísimo. Compartan el video con sus amigos. Por si están pasando por una situación así, mándenlo para que usted vea que se lo va a agradecer. Chao, mis amores, los quiero mucho y que Dios los bendiga.